La quinta edición del Seek & Solve Meeting de la Comisión de Innovación del 22 Arroba Network tuvo como empresas protagonistas a Cisco y Eurecat. Antoni Paz, director ejecutivo del Knowledge Innovation Market y presidente de esta comisión, abrió el acto y dio unas palabras de bienvenida. Xaviera Zemar, responsable del Centro de Coinnovación en Cisco, explicó cómo se estructura la compañía a través del desarrollo de sus propias soluciones, la compra de tecnologías, la creación de alianzas, la inversión y la coinnovación. Gemma Valle, gerente de Desarrollo de Negocios, Industrias de IT y Sector Público de Eurecat, explicó que la entidad se basa en una filosofía centrada en la transferencia tecnológica actuando como un hub de innovación para impulsar el ecosistema. El Centro de Excelencia de Big Data COE nace con el objetivo de promocionar una cultura de datos tanto a nivel privado como público. La jornada terminó con la visita de las instalaciones de Cisco y un pequeño desayuno networking. Gracias a todos y a todas y os esperamos el 26 de septiembre en Team Labs.